Sí, así es. Y hace una semana que las mujeres actrices argentinas, al igual que periodistas argentinas, están difundiendo una solicitada donde pidieron que la firmen la mayor cantidad de referentes posible, porque en algún punto también los referentes de estos colectivos son los que hicieron posible a que esta ley pueda salir, y le dieron visibilidad. En estos últimos 10 años el colectivo de actrices viene militando la despenalización del aborto de una forma fehaciente, y lo viene haciendo en sus redes, lo vienen haciendo cada uno de sus referentes también, en cada situación en la que se encuentran y pueden, incluso las músicas argentinas también lo hicieron manifestando en algunos de sus videos, mostrándose con pañuelos de color verde. Y bueno, estas formadoras de opinión fueron las primeras en estar en la primera línea de la vigilia, al lado del escenario, durante toda la noche de anoche, y nosotros cuando terminaba la votación lo que hacíamos es tomar testimonios de algunas de las actrices que seguramente todos ustedes también las deben conocer. Si les parece las escuchamos. No sé, es muy fuerte, pensé que me iba a poner contenta, pero la verdad que es mucho más fuerte todavía. Es una conquista tan importante y a la vez tan profunda, que significa tantas cosas para nosotras, para las mujeres, para las niñas, para los cuerpos gestantes, a disfrutarlo un buen rato, porque la verdad que lo luchamos mucho, lo trabajamos mucho y lo solicitamos todo este tiempo, así que bueno, es una gran alegría. Histórico, histórico, no podían no venir, sabía que esto iba a pasar, no teníamos la seguridad, pero había muchas chances de que pase. Muy emocionante, estoy feliz de haber venido. Muy emocionada, muy emocionada. ¿Cómo le vas a explicar a tus generaciones futuras lo que viviste hoy? Ya mañana cuando le diga a mi hija, me... Ya me emociono también. Es el poder de la lucha colectiva, no hay que seguir así, el trabajo colectivo es lo que cambia las cosas. Mañana la Argentina va a ser otra Argentina. No hay palabras, fue mucho trabajo, sabemos que hay mucho trabajo por delante, pero ahora hay que estar felices. No puedo hablar, perdón. ¿Cómo vas a explicarle a tus generaciones futuras, a tus amigas más chiquitas, a la gente que quité, lo que viniste a hacer hoy acá? Espero ser faro para esas que vienen como las que estaban hoy. Hoy la veía Nelly Mujerski y pensaba, ellas fueron faro para mí. Espero ser faro, estar un poquito a la altura y ser faro para ellas. ¿Qué viene después de esto? Trabajar para que la implementación realmente permita que las mujeres accedan al aborto, trabajar para que las concesiones que se hicieran en los dictámenes no permitan que sean fisuras para que la ley no se implemente, pero hoy hay que disfrutar de este momento. Bueno, pura emoción. Estamos llorando una noche de mucho calor y de mucha esperanza y laburamos mucho todo el movimiento de mujeres, todas las disidencias, puso en agenda este tema y es urgente y es ley. Y porque estuvimos en las calles conquistamos este derecho, porque es acá donde se conquistan. Es difícil todavía encontrar las palabras. Fue un día de mucha recompensa, de mucho esfuerzo, no solo nuestro, sino de tantas personas que vienen peleando por esto desde hace décadas. Esto significa mucho más que la legalización del aborto, es un símbolo. Poder decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la forma en la que decidimos procrear o no, es algo muy vital, muy vital. Es el corazón del feminismo. Entonces, es mucha alegría. Bien, Agus, ahí veíamos un poco, la última que veíamos era a Jazmín Estuara, la actriz y directora de cine también. ¿Cómo está en estos momentos ahí en la zona de Congreso? Escuchamos, por supuesto, los ruidos de los obreros que están trabajando, imagino, en sacar todos los andamios. Pero, ¿cómo quedó allí la plaza? Bueno, vos sabés que sí, están trabajando para poder sacar las vallas, pero es tan larga la hilera de vallas que están demorando bastante. Inclusive, bueno, el debate y la votación terminaba a eso de las 5 de la mañana, ya no quedaba prácticamente nadie. Y fue bastante ordenada la salida. A las 6 de la mañana ya se habían ido de ambas partes de la plaza, la gente también. Así que pensamos que iba a descomprimir lo que tiene que ver con la logística bastante antes. Pero no, no solamente que todavía las vallas no las sacaron, sino que para las personas que viven en Buenos Aires y tienen que salir a trabajar, esto es un encorreo bastante importante, porque está cortado todos los alrededores, 10 cuadras a la redonda, está todo cortado. Nosotros quisimos, porque fuimos y vinimos al hotel desde que terminó el debate hasta recién, para poder cambiarnos también. Y bueno, cuando volvimos el taxi nos dejó como a 6 cuadras, porque no podíamos ingresar. Así que así está el tránsito también, bastante complicado. Van abriendo las calles aledañas de a poquito. Y las vallas siguen estando acá, tienen trabajo creo que para por lo menos una hora más, por lo que se ve. Las van sacando de a poco, tengan en cuenta también que han sacado las pantallas gigantes, había pantallas gigantes cada una a cuadra. Entonces el trabajo de esta gente es muy importante, es bastante. Y también destacar en lo que vemos que no es un dato menor, una plaza que queda limpia también, después de la juntada, la gran cantidad de personas, un ámbito donde se puede ver limpieza, se ve limpio, un dato no menor para destacar. Ni hablar, Iván, tal cual. Sí, aparte había quedado bastante sucia, un acto tan popular de tanta cantidad de gente, la verdad que pensamos que en cuanto a eso iban a demorar más y no, hicieron un importante trabajo a la gente de limpieza también.